¿Qué es lo que somos? Somos amigas y nos la pasamos bien Compartiendo nuestras vidas Es nuestra historia y así la vemos Cuando nos juntamos hacemos lo que queremos Sin miedo a equivocarse Si tú estás me quedaré Sintiendo lo mismo Otra vez será Una nueva aventura Si tú estás me quedaré